¿Y dónde están? ¡Fuella de las mujeres! Vamos a dar riscaros hermano A ver cómo va bien a tu lado ¡Uepa! ¡Y cómo no lo vamos bien! ¡Fuella de las mujeres! ¡Para que venga ya el día de huertos! ¡Este tema! ¡Uepa! ¡Talón para! ¡Y si silpa! ¡Para que venga ya el día de huertos! ¡Para que venga ya el día de huertos! ¡Todo el mundo va a ir a ver el fruto de cumbia! ¡Venme vomes! ¡En la perna! Saludos para México, Centroamérica y los de Estados Unidos, la Unión Americana. ¡Epa! ¡Cuál es el sabor! 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 ¡Que juega! ¡Que juega! ¡Ay, mamá!